Antes de empezar, hay un niño perdido aquí. Si no lo reclaman en una hora, será propiedad de Dugan. Hay algo raro aquí, ¿no? Sí, huele a como anico de caño. ¿Qué significa hiperinflación? Significa que antes tu plata valía y ahora ya no. Soy pobre, soy pobre, papi. ¡La Argentina me hizo pobre! ¿Guácala, eres peronista? ¿Sabías que Perón participó en dos golpes de Estado? ¡No! Además tenía una novia de 14 años. ¡No! ¡No! ¿Y eso no es un sombrero militar? ¡No! Tengo información que podría llevar a la detención de Cristina Kirchner. Trabajo muy duro. Contra el patriarcado. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Bueno, páguenme dinero. Una excelente adoctrinada, Cristina. Los dientes amarillos y un choripán en el corazón. ¡Haciéndala! Trabajo muy duro. Contra el patriarcado. Este es el acceso a su país, ¿lo ve? Y estos son problemas de gran tamaño. El desempleo, la pobreza y esta preciosura es la hiperinflación. Esto es lo que pasa cuando quieren estallar todos al mismo tiempo. ¡Muévete, cabezón! Lo llamamos el síndrome del 2000. ¿Lo que estás diciendo es que soy indestructible? ¡Oh, no! Con el más simple reclamo podría quedar como Venezuela. ¡Indestructible! Tal vez has oído hablar de los liberales. Predicen todas las mierdas que le pasan a este país. Te cierran el culo cinco veces antes de que digas otra burrada. Bueno, no salimos de la cuarentena, pero al menos traje medidas económicas para las pymes. Pero ya no hay pymes. Perfecto, no habían medidas. Todos compilan contra el gobierno. Todos quieren hacer un golpe de estado. ¡Alberto, ve a matar a Gómez Centurión! ¡Ya es economista pelado! Hola, Guzmán. Soy Axel Kicillof. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿De dónde sacaste ese billete? En la impresora hay muchos. ¡Kicillof, tu enemigo mortal está en la radio! ¡Kicillof, sos un pelotudo! Esta impresora desestabiliza la economía e impulsa a que... Disculpe, profesor Pelucón. Yo trabajé diez años en una fotocopiadora y creo saber cómo funciona un banco central. Muy bien, venga a mostrarnos. Eh, claro que sí. ¡Ah, la televisión me respeta! ¡Se ríe conmigo, no de mí! ¡Kicillof, sos un pelotudo! Y a partir de ahora usted sería Alberto Fernández, presidente de Peronia. Vamos a hacer una prueba. Cuando yo le diga, hola señor presidente, usted dice hola. ¡Bueno! Hola señor presidente. Recuerde, ahora es el presidente de Peronia. ¡He enterado! Hola señor presidente. Hola señor presidente. ¡Ah, mire! Cuando yo le diga hola señor presidente y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Hola señor presidente. ¡Ay, creo que le habla a usted! ¿Odia a Mauricio Macri? ¡No! Bueno, voté a Alberto, pero me arrepentí. Pasó la prueba, está libre señor. Ah, sí, me alegro, porque tengo una cita. Bueno, una reunión de amigos. ¿Una reunión familiar? ¿Salir a correr acompañado? ¿Salir a correr solo? Está bien, voy a quedarme encerrado comiendo asado. Polenta. Ya está, no merezco este gobierno de mierda.